Hola, mi nombre es María Rosario Valderrama Acuela, nos encontramos en el Laboratorio Electrónica de la Institución Universitaria Pascual Bravo. El día de hoy vamos a estar trabajando la práctica de oscilador de puente de Wynn. El objetivo de esta práctica es diseñar y analizar el funcionamiento del oscilador de puente de Wynn implementado con amplificadores operacionales. Los equipos que vamos a utilizar para esta práctica son la fuente de voltaje DC, el osciloscopio y algunos dispositivos electrónicos como son la protoboard, unas resistencias y condensadores con los valores solicitados en la guía y el amplificador operacional TN084. Previamente se hizo la conexión de la fuente DC de menos 15 voltios y más 15 voltios al oscilador. También a la salida de este mismo se hizo la conexión del osciloscopio. Recordemos que para el oscilador se calculó una frecuencia de salida de 1.5 kHz. En el osciloscopio podemos observar la señal de salida del oscilador y como podemos ver, tanto el semiciclo positivo y negativo presentan un nivel de saturación. Para corregir este inconveniente vamos a ajustar la resistencia de realimentación o RF con el fin de controlar la ganancia. Como podemos observar en el osciloscopio, ya se ha modificado la señal con la resistencia RF y podemos ver una señal senoidal limpia. También podemos observar el voltaje pico pico que en este momento nos está dando de 26.5 voltios y la frecuencia de salida que es de 1.44 kHz. Nótese que la frecuencia de salida está un poco por debajo del valor calculado, es decir, de 1.5 kHz. Esto debido a la tolerancia de las resistencias y de los condensadores utilizados en el circuito. Como conclusión de esta práctica tenemos que los osciladores de puente de wind se utilizan generalmente en instrumentos de medida y en generadores de señales de baja frecuencia.